Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 3 de Subnautica Y bueno, estamos en nuestra pequeña basecita, la que nos hicimos en el capítulo anterior Como sabéis, en el capítulo anterior nos hicimos tanto el deslizador submarino como esta pequeña base Con algunas taquillas que, por cierto, como veis, las he renombrado y me he hecho otra porque no me entraban así algunas cositas y tal Ya la iré ordenando un poquitito, ¿vale? ¿Qué me he hecho? Como veis, me he hecho unas pocas de baterías Lo único que he tenido que hacer es farmearme honguitos ácidos de estos aquí Tampoco quería que os comieses eso porque tampoco, no sé, ya lo habéis visto, nada Me he hecho unas baterías, como ya os dije, hay que recargar esto, que hay que mirar a ver cómo lo recargamos Creo que era en la R, me parece Y nada más, gente, vamos a continuar Por cierto, si me habéis dejado algún consejo en el capítulo 2 Os hago saber que estoy grabando de seguido Con lo cual no voy a poder tener en cuenta ningún consejito que me deis en el capítulo 2 Lo tendremos en cuenta para el siguiente, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a continuar Tenemos que hacer varias cositas Ahora lo que quiero es terminar de encontrar esta, esta... A ver, aquí lo tengo Este plano, ¿no? Este crafteo, vaya de vehículos móvil Que hemos encontrado uno y es por aquí abajo Así que vamos a empezar a investigar un poquitito, ¿vale? De momento vamos a ir ahí de agüita y demás O sea que de momento vamos bien... ¿Eh? Ah, ya me lo recarga el solo Un momento No Me lo ha recargado, loco No le he puesto ninguna, os lo juro He hecho cuatro ¿Cómo puede ser? No lo entiendo, tío Bueno A ver Vamos a ir a buscarlo Primero de todo Va a ser eso, ¿eh? A buscar Hombre Intentaré coger algo de cuarzo y tal Pero ya os digo que Radiación detectada Estamos guapos Vamos a ir por allí Vamos a ir por allí Vamos a ir por allí Vamos a ir mirando un poquitín Va a ser un poquitín capítulo Eh... Aquí tenemos uno Perfecto Deslizador submarino No, gracias Pero bueno, venga Eh... Ah, digo Se había quedado sin sonido Vámonos Continuamos Wow, wow, wow Vamos a seguir farmeando un poquitito también estas vetas Aunque solo tengamos mierdilla Y hay que ir alejándose un poquitito, ¿vale? Ya que tenemos ahora... Cuidado Aquí tenemos un poco de sal Que la cogeré Un poco de cuarzo también No sé si reaparecen los materiales La verdad No tengo ni idea Aquí tenemos otro Vale, perfecto Pobre murriquín Coño Esta ya la había visto, ¿no? Vamos a subir rápidamente Gasta mucho Pero bueno Las baterías Lo bueno que tenemos, gente Es que las baterías Se hacen bastante rápido, ¿vale? Se hacen fácil Tenemos solamente que utilizar Un poco de cobre Y dos setas Con lo cual ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El polvo de grass, loco El... ¿Qué cojones pasó ahí, tío? Eso explota ¿Cómo ha sido eso? Vamos así también Un poquitín Radiación, tío Radiación Fuera, fuera, fuera Tenemos radiación, gente Por aquí Hay radiación, tío Fuera de aquí, Christian Fuera de aquí Por aquí ¿Por dónde has venido? Nos acercamos a la nave Porque está ahí, ¿verdad? A ver Nosotros nos vamos por aquí Tranquilamente Mirando un poquitito Por aquí No tenemos nada A ver Nuestro objetivo Es encontrar Todas las Crafteos Que tengamos Pero es que No sé No sé exactamente Cuántos hay, tío Porque no veo más Nosotros nos vamos para allí Nos vamos para allí Que si no hay radiación Eh, aquí hay otro bosque Eh, aquí hay más de estas Oh, qué bien 10 segundos Cuidado, cuidado, cuidado Sube, sube, sube No, 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 no Vale Venga, aquí tenemos Bastantes, gente Tenemos dos que haya visto Perfecto Vaya de vehículos móvil Genial Y había otra por aquí Aquí está ¿Eh? Bioreactor, tío ¿Cómo es esto? Información del bioreactor Vale Vale Eh, pues Eso es nuevo Totalmente nuevo Aquí hay otra Aquí hay otra Cuidado ahí ¿Qué pasa? Se están pegando Lol Se están pegando, gente Fíjate Cuidado, cuidado No, 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 no No, 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 no No me ataques Bioreactor Pues lo hemos sacado, tío Cuidado, cuidado Vale Vamos a subir para arriba Un momento Bioreactor Hostia, qué guapo, tío Vaya guapo Vámonos Vámonos Venga A ver Tenemos que seguir investigando Eh Mira, aquí hay más Eh, recargamos Recargamos ¿Cómo recargas? Ah, vale, 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 vale Correcto Vale, vale Perfecto Vaya de veh... Perfecto Ya la tenemos Vaya de vehículos móvil Genial ¿Y esto qué es? ¿Cañón de propulsión? Hostia, tío Y aquí hay otro Cañón de propulsión ¿Qué más? Radiación Cañón de propulsión Hostia, qué bien, loco Cuidado, cuidado Voy, 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 voy Que aquí hay más ¿Qué? Estación de modificación Loco ¿Pero qué es esto? Sube para arriba Sube para arriba Aquí hay un montón de cosas Gente, sube Sube que ahora bajamos Ahora bajamos Pero cagando leches Radiación, loco Radiación Que me muero No, 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 no Vale, cuidado Era por ahí No puedo acercarme más de por ahí, eh, gente Voy a tomarme uno de estos La radiación me jode, tío Vale, de momento Hemos conseguido muchas cosas Nos faltan Estación de modificación No, por ahí no puedo ir No vayas por ahí No vayas por ahí Es que para allí regreso Tío Para allí regreso, gente A ver, vamos a salir para arriba Tengo que guiarme por el tema de la nave Gente Para allí regreso Allí tenemos nuestra A ver, tengo que ir por allí Tengo que ir más para allí Más para allí Hay que ir más para allí Es que como estaba encontrando Por ahí cosas, tío Venga, vamos más para allí Más cosas Más cosas Uh, aquí tenemos el volcáncillo este ¿Verdad? Vale Un momento Le tengo la... Sí, le tengo la sincro Vale, por si acaso Digo, igual sabes Mineral de plata Uh, qué bien ¿Qué se oye? A ver Eso es nuevo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Esto es nuevo? Puede serlo, ¿no? ¿Qué es esto? Esto no es nada Metal Todo metal Metal, vale Sube Subimos Seguimos Seguimos mirando La nave está para allí Perfecto Nosotros podemos venir por aquí Vale, aquí tenemos un poquitito más de sal Que la voy a coger La luz igual la apago Para ahora, ¿no? Sí No hace falta Porque igual consume más batería con la luz Correcto Titanio Perfecto Más cositas No veo más fragmentos, ¿eh? Y deberíamos encontrar Mira, aquí hay otra de estas Más plomo Deberíamos de buscar Más fragmentos, tío Vale Vale, más cobre Perfecto ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un fragmento grande, tío De la nave Un trozo, tío A ver Abrir para acceder Puerta sellada No se puede entrar Hay que abrir esa puerta Eh, 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 eh Se puede entrar, ¿no? Hostia ¿Qué es esto, gente? ¿Qué pasa, tío? Un momento Me está marcando A ver ¿Qué es esto? ¿Foco? ¿Os fijabais que En la parte derecha Abajo Nos acaba el tema Del escáner Foco desbloqueado Buah, cha Eh, fuera, fuera, fuera No, 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 no Me voy a morir Me voy a morir Sube, sube Sube A ver Hemos desbloqueado Un foco, tío A ver, un momento El foco ese Que estaba ahí, gente A ver, un segundo Hemos desbloqueado ¿Lo veis que nos saca El escáner? ¿Os dais cuenta Que todo el rato El escáner? Voy a... Cuidado, eh Ah, el escritorio También, loco Y esto A ver Escritorio desbloqueado Gente Y la silla Aquí podemos desbloquear Todo, no, fastidies Tío Esto yo no lo sabía A ver Banco, tío ¿También? ¿Y esto, gente ¿Qué es? P de abandonado Loco ¿Qué? Vámonos Vámonos Hay que salir de aquí Voy a volver otra vez Porque igual hay algo más, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Vamos para abajo A ver Tendemos la luz Nos quedamos sin batería, eh Ahora la recargamos A ver Algo más por aquí La entidad Silla La entidad Escritorio La entidad Foco Y eso que hemos cogido Que me ponía Me ha dado como Puede ser que fuera Un crafteo nuevo Algo dijo De blueprint Pero no No tengo ni idea, tío A ver Esto está todo mirado Parece ser, eh Me recarga el sol Las baterías, tío Es una pasada, tío Y por aquí podemos entrar, eh También Esto se puede abrir seguro Vale Pues esto está mirado Apagamos la luz Ah, que no tengo Vale Esa está Es la gastada Correcto Ponemos esta Recogido batería ¿Qué? Ah, que le Le he sacado La batería Oh, madre mía Vale, vale, vale Bueno, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Pero Recogido batería ¿Qué? Chaval Que te estoy diciendo Que recargue Recarga Ahora, loco Vale Claro, joder Apaga la luz Vale ¿Dónde tenemos nuestra nave? Para allí O sea que vamos a seguir Mirando por aquí, gente La luz no la voy a llevar Encendida Porque nos consume más Parece ser Vale Seguimos mirando No tengo balizas Igual me convendría Poner una baliza aquí, tío Tengo que empezar A salir de casa Igual con balizas, eh, gente Porque imagino que sea Para marcar algún tipo O no Vamos a coger esto Titanio Más titanio Igual no me interesa Pero bueno Vale Se comen Se comen el metal Esos tíos Mira Este es el huevo Estos son grandes Estos Cuidado, eh De lo que os hablaba yo Estos son grandes ¿Lo veis? Estos nos ocupan más Eso es No lo quiero de momento Porque Hay más huevos De esos Y tampoco Se yo Mira, ¿no veis? Hay un montón ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! Menos mal Que me Que estaba cerca del De la superficie, tío Vale Por aquí no tenemos nada Seguimos dando vueltas Alrededor de esta nave Por si acaso, tío Es que me falta aquí Alguna cosa No sé cómo se llamaba Estación de modificación Me parece ¿Verdad? ¡Eh! Me cago en la madre Que lo parió, loco Hijo de su madre, tío Vale Por aquí no hay nada Por aquí no veo más, eh, gente Mira Para ahí Ahí Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver, voy a subir para arriba ¡Ey! ¡Chaval! ¡Hostia! ¿Qué es eso, tío? Es una isla, gente ¿Lo veis? Se ve como arena Allí al fondo O sea que lo tenemos Vale Vale, 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 vale Vamos a quedarnos con la copla De donde está, tío Porque eso hay que Tendré que ir a mirarlo más adelante Ahora no voy a ir Lógicamente Porque tenemos un montón De cosas por aquí, tío A ver Me ataca alguien ¡Eh! ¡Oro! ¡He conseguido oro, loco! ¿Y esto qué es, tío? Este me ataca también, ¿verdad? Sí Hostia Este viene a fuego Por mi, tío Menos mal que llevamos El deslizador ¡Eh! ¡No! Me cago en todo Antes hablo Fuera de aquí, chaval Y esto es nuevo, gente A ver un momentito ¿Qué hay por aquí? Vale, 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 vale Hostia, estamos a 100 metros, tío De profundidad, gente Vamos por arriba Vamos por arriba Que no llego Bueno, 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 bueno De momento bien Y consume bastante menos Sin la luz Aunque consume A ver, vamos a bajar Para abajo otro poco Porque esto me está interesando Vamos a mirar A ver qué hay por aquí A ver qué hay aquí A ver, a ver Mineral de cobre Pensé que era oro, tío Digo, como sea oro Esto sigue siendo metal Imagino No, si metal reutilizable Vale, vale, vale Metal, metal Hay metal por todos los lados Gente ¡Eh! 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 Otro trozo, tío Otro trozo de la nave, tío Aquí igual encontramos más cosas Gente ¡Eh! ¡Eh! Tenemos ahí uno de estos Un fragmento Vamos a subir para arriba Y vamos a bajar por el fragmento Y vamos a bajar por el fragmento Nos vamos a tener que ir para base ya Pero ya además, ¿eh? O sea que viniendo por el lado este Vale, vale Pues aquí hay que venir, ¿eh? Porque tenemos otra de estas No sé si tendremos espacio ¿Eh? ¿Qué es eso? 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 Esto es como una señal, loco Esto es como una señal de estas, tío ¡Eh! ¡Que me ha puesto las dos! ¿Y dónde me marca la otra? Otra lectura de calor ¡Eh! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡Me voy a morir! ¡Me ca... Sal de aquí! Nos vamos de aquí No quiero saber nada de esto ¡Fuera! ¡Vámonos! 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 Nos vamos para base, gente De momento creo que ya está bien Hay que venir Si nos damos cuenta, gente Tenemos que venir por el lateral Venir en esta dirección Dirección como a esas islas O isla O lo que sea eso Y tenemos como otra lectura de calor allí, tío Vaya bueno Venga, vámonos Uf, me quedé justo sin batería Si me llegan a pegar otro bocado, tío Me muero Me muero, tío Se me enciende la luz Cuando pongo el... Cuando pongo la... La nueva batería, tío Hostia, es que nos vamos lejos De cojones, tío Vale, estamos en base ¿Qué es esto? Vale, setas A ver Lo primero de todo Tenía que haber venido cogiendo peces, tío Pero ven aquí, cabrón Nueva criatura descubierta Me encanta Había otro por ahí Aerosaco Aerosaco aquí atrás Que te veo Vale, también cogí sal, me parece, ¿no? Aerosaco 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 Sí, voy a coger de estos Suele ir de estos ¿Cómo se llamaba este? Hola Boomerang Madre mía Boomerang Esos no se pueden coger Estos no sé qué sentido tienen aquí, gente La verdad De estos Esos son los mirones Los que tienen el ojo así Y este lo he cogido alguna vez O este no se puede Vamos a poner el aerosaco ese otra vez Me va a morir Vámonos, vámonos Venga Y este, 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 este Aerosaco Lo que sea, tío Y tú también Ven aquí Ese Vale Vamos pa Vamos a cocinar ¿Vamos? Genial Uf Dame un botiquín Gracias Gracias por ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Inventario lleno Y no me lo ha dado, loco No me lo ha dado, gente Qué grande, tío Qué grande A ver Vamos a cocinar Bueno, a cocinar A... Vamos a beber agua Vamos a hacer el agua A cocinar el pescaete Y vamos a mirar los crafteos que hemos conseguido, gente Hemos conseguido cositas guays Vale, vamos a beber Vale, perfecto Y vamos a cocinar Eh... Cocina... Cocinada La curada la podemos hacer Y el boomerang curado Pero... Pero... Seguirá Caloria Y tomar Inventario Hostia, qué diferencia hay, gente Me da sed este El curado Ah, no, este es boomerang Y boomerang cocinado ¿Dónde está el curado? Ah, es este Perdonarme Más... Bueno Vale, también nos da sed Pero nos da un poco más de comida Pero nos da sed No, nos compensa más cocinarlos, eh A ver, lo que estoy pensando Es que seguramente Duro, pero... Con algo de sabor Seguramente Los estos duren más Seguramente, eh Seguramente Pero no me dan mucha comida, tío Tengo que cocinar bastante A ver, el mirón Mirón, vamos a hacer el boomerang también Y ya no tengo más para cocinar, vale Pues vamos a ver el mirón que nos da Hostia Vale, el mirón nos da más, tío El mirón compensa más parece ser Vale Y vale Bueno Venga, vale De momento así ¿Y tú qué? No No me da el botequín, tío Hijo de su madre, tío Hostia Qué putada, gente Se podían hacer botequines Vamos a mirar a ver Cómo los hacemos Botequines Electrónica No, ¿dónde es? Equipamiento Aquí Lejía y malla de fibra Lejía y malla de fibra Vale Pues tenemos que hacer eso Lejía y malla de fibra Y la lejía la hacíamos ¿Cómo, tío? A ver Malla de fibra La lejía es con muestra de coral común Que tenemos ¿Vale? Y la malla de fibra Con muestra de alga enredadera Vale Pues creo que nos Vamos a arriesgar, ¿eh? A ver El coral común Lo tenemos aquí Cierto ¡Eh! Me está subiendo la vida Me está subiendo la vida Me está subiendo la vida Creo que tenía A ver Eh, no Aquí solo hay titanio Que por cierto Voy a dejarlo aquí De momento Eh, un momentito ¿Cómo tengo el tema de las baterías? Batería 100% Ah, no las tira Es que me daba cuenta Yo digo Eh, ¿y esto? ¿Se podrán recargar? Imagino, de alguna manera Posiblemente ¿Aquí que tengo? Vamos a dejar Es que no sé Ni lo que dejar Realmente Porque de momento A ver, orgánico Tenemos aquí Las muestras de coral común Que son estas Dejé este aquí Esto, fíjate Menos 25 Menos 25 Vaya bueno Eh, ¿qué tengo aquí de esto? Vale, perfecto Me faltaría Malla enredadera De esa, ¿no? Y tengo hueco justo Vale Pues hay que ir a por ella Tío La enredadera es Vámonos para allá A ver ¿Dónde la tenemos? Aquí Hay que tener cuidado mucho Con la radiación Tío A ver A ver Vamos a venir por detrás Enciende la luz Vamos a coger algún aerosol No, es que no No tengo hueco Vale Coño, ¿qué ha pasado? Ey, 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 ey Vale, 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 vale ¿Eh? No Radiación Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Joder Joder Vale, tenemos más por aquí No pasa nada No pasa nada Vale Pues ya tenemos dos Creo que con esto nos puede valer Cuidado aquí A ver esto qué es Creo que tengo un hueco Vale, plomo, vale Venga, vámonos ¿Qué es eso que flota ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso, loco? ¿Qué cojones es eso, tío? Bueno, vamos Para adentro A ver Creo que podemos Lejía y fibra de malla O sea, malla de fibra, perdón Tenemos que hacer Lejía y malla de fibra Malla de fibra Y lejía Ya me da, tío Ya me da Pues igual no me hace falta De momento no me lo voy a hacer, eh Para gastar recursos Igual No sé Igual me lo hago A ver un momentito Porque A ver Botequín, malla de fibra Lejía Venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo para tener Por si acaso Que nunca vienen mal Y... A ver Crafteos nuevos Que tuviese Yo por aquí No los tengo, ¿no? Aquí está Valle de vehículos Fabrica vehículos A partir De material bruto Lingote de titanio Lubricante Y célula de energía A ver Lubricante se hace Como malla de esa Hostia Tenemos que centrarnos A ver, a ver, a ver Lo que voy a hacer Gente Lo primero de todo Va a ser esto A ver Vamos a sacar el constructor No, el este Perdón A ver Quiero hacer esto Titanio Kit de cableado Y chip de ordenador Necesitamos Kit de cableado Y chip de ordenador Kit de cableado Y chip de ordenador Esto Y esto Vale Mineral de plata Creo que tengo abajo No lo sé Y muestra de placa de coral Muestra de placa de coral Y plata Simple y llenamente Vamos a mirar A ver si tenemos Porque el fabricador Me lo voy a hacer aquí Tío Me lo voy a dejar hecho aquí Que ya tengo todo Y así no me molesto Lo de los botiquines También me lo haré aquí Y no creo que haga falta Hacerse botiquines Porque si coges de arriba Y de aquí Imagino Imagino No Titanio Chungo Titanio Chungo Aquí que tengo Me falta plata Tío Me cago en todo Tío Me falta plata Gente Y esto Lo tendría que dejar Las baterías Estas Las dejaré aquí Las descargadas ¿No? De momento Ah Qué pena Tío Polvo de crash Mineral de plata No tengo Para dejar todo Por ahí Orgánico También tengo esto Para dejar por aquí Esto Pero Y el polvo de crash Combustible submarino Vamos a dejarlo aquí también Y ya os digo Que me falta un poco de plata Necesito encontrar plata Gente ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar un poquitín de plata? ¿Os parece? ¿Vamos en la dirección que fuimos? ¿A investigar otro poco? Igual sí Igual sí Vamos a la aventura Voy a hacer una cosa Gente Lo que pasa es que necesito Igual hacerme Alguna batería más Pero Me gustaría coger algún pez Vamos Necesito más Tío ¿Este qué es? Nuevo ¿Esto qué es? No lo he visto Este Este es nuevo Pez hueco Vale Ese no lo había visto Tío Ven aquí Ven cabrón Vale Joder lo que me cuesta Tío Coger algunos Y no No veo más heros sacos Tío A ver Vamos a cocinar Vamos a hacer todo esto Vamos a ver Vamos a cocinar Cocina Comida Gelatinoso Gelatinoso De buen valor Notitivo Agua Solo puedo hacer Vale Con el aeros saco Agua Agüita Vale Mirón Y boomerang Nos hacemos todo Lo comemos todo Porque como no ¿Qué pasó ahí? Se quito eso Igual tengo Vamos a hacer este Igual el mirón A ver un momentito Lo hago también Venga Ya no tengo más Ah Otro boomerang Joder Vale Entonces Vamos a vernos el agüita A ver el El otro El Este Más 20 Bueno Tampoco os quede mucho Dan más los otros La verdad Estamos a tope Igual hasta me tomo Uno de estos Pero no Lo que sí Tengo que hacerme Son Hostia Que bien Tío Que bien eso Baterías Con hongos ácidos Gente Por cierto Tengo ahí Las Las estas Están ahí abajo Las enredaderas O la movida Esa con la que Vamos a hacer El lubricante Vaya Una batería Y otra batería Vale Pues con esto Ya tenemos Esta batería Esta Esta batería Está vacía Tío Esta la ha cargado Claro Vale Debería Debería De igual Hacer Otro par De ellas Los hongos Estos solo valen Para esto Parece ser ¿No? Para las baterías Nos hacemos Dos baterías Más Y a pastar Vale Batería Perfecto Dejamos esto aquí Dejamos La batería Que está Descargada La dejamos Ahí Perfecto Y en principio Ya está Ahora lo que voy a hacer Va a ser venir aquí Vamos a venir a la base A base A base A base Vamos a base Rápido Y vamos a mirar A ver si les puedo Poner alguna otra Cosita A la base Porque habíamos encontrado Más cosas Recordáis Entonces Vamos a ver Mira tío Foco Bancos Con titanio El foco Con vidrio Titanio Y batería Esto lo haremos No os preocupéis Pero de momento Oye Que guapo Chaval Algo más Marco para fotos Energía Ah El bioreactor Que lo tenemos Hostia Pues Que os parece Si hacemos Un bioreactor Gente Y que más cosas De aquí hemos cogido Algo más Gente No lo sé Me parece Que hay algún hueco Más No No Porque la sala Multiusos Estaba aquí Esto está todo bien Vale Pues esto lo quiero hacer Titanio Y lubricante Que lubricante Lo podemos hacer fácil Gente Eh Aquí en orgánicos Que tengo Pues fíjate tú Que nos lo hacemos ya Porque además ¿Qué más tenemos aquí? Aquí abajo He dejado más De esto Tío Vale Bueno lo hacemos Me he dejado titanio ¿No? No tengo No tengo el titanio Tío Vamos a por el titanio Que lo tenemos aquí Y ya está Ay Que se puede hacer aquí Coño Que lo iba a hacer allí Tío Y se puede hacer aquí Tío Son cuatro de titanio Un, dos, tres, cuatro A ver Hay que hacer el lubricante Por eso iba yo para allí Anda Cristian Que estás guapo Tío Estás guapísimo Vámonos Perfecto Lubricante Aquí estamos Es con dos el lubricante Ah no Es con tres Vale Perfecto Voy a dejar He hecho un poco más de vidrio Que cojones Para eso lo tenemos Vale Ya está Vámonos Uh Mi basecita Gente Ya veréis Que guapo Lo vamos a poner esto Esto se pone Dentro o fuera Ahora que lo pienso A ver un momento Hostia Como es esto tío La movida es que no se puede rotar Parece ser ni nada Igual es aquí arriba Tío No Va a ser dentro Entra para dentro Es en el medio Loco Es en el medio Vale Pues lo vamos a hacer en el medio Sí, sí Ocupa espacio Porque ocupa Es bastante grande Pero esto No nos Eh, 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 eh Que nos aumenta también La capacidad de la energía Del este Lo estáis viendo gente 50 de 150 50 de 150 Vale Esto me parece curioso Entonces Entonces ¿Qué podemos hacer tío? Hostia tío Que vicio de juego Loco Me estoy Enviciando gente Que no sé si grabaré otro No creo No tengo tiempo tío Ando un poco Bueno Eh, esto como funciona Vamos a ver Porque no sube El inactivo Bioreactor Vale Hay que meterle Cosas orgánicas Lógico Vale ¿Y esto qué? Está Oh Mira como Eh Ahí está subiendo Vale, vale Pero sube muy lento Mira los tubos Como se mueven Vale Bueno Eh Sube muy lento tío Y no sé cuánto dura Por ejemplo Hostia Que guapo tío Me está molando esto Que no os lo creéis Pues 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 Tenemos aquí Un problema Gente No sé cuánto Me durará Pero No lo voy a echar ¿Y esto gente? ¿Lo puedo echar aquí? También lo puedo echar Sí, sí Mal hecho Cristian No me dejan Resacarlo Me cago en todo Vale Da igual No pasa nada Eso tampoco 55 Bueno Va subiendo la energía Gente Es que Hay que tener en cuenta Que el panel solar No nos funciona Si no tenemos El panel solar Imagino Que si le haces Muy profunda Igual no va tan rápido Ahora que lo pienso Por tema del sol Y tal Bueno Por la noche Está claro Que el panel solar No va a funcionar Por eso igual No cargaba Porque era de noche Gente O es de noche O está haciéndose de noche O no sé Vale Creo que Hemos hecho un montón De cosas A ver Algo más por aquí No No De momento No tenemos más Podemos poner Un banquito Para adornar Y tal Hay que Titanio y cuarzo Hostia Esto lo podemos hacer Gente Aquí Titanio y cuarzo Un, dos, tres, cuatro Y cinco de titanio Y un, dos, tres, cuatro Y cinco de cuarzo Y me lo voy a hacer Aquí también Aunque me gustaría Hacer pasillos Ahora que lo pienso Y no hacer todo ¿No? Porque es que Claro Esto va a ser zona de taquillas Va a quedar un poquitillo No sé cómo Ah, lo puedo hacer ahí igual A ver un momento Aquí lo tenemos Pues lo hago aquí, gente Para que no me moleste Lo tenemos aquí en la entrada A ver un momentito Por ejemplo Ahí ¿Por qué no me dejan ahí? ¿No me dejan ahí? ¿Esta bugetti? Vale, lo dejamos aquí Lo voy a dejar aquí En una esquina Básicamente Oh Porque Porque Quiero también dejar el Poner el fabricador normal Con lo que crafteamos Dejarlo también aquí Y tenemos aquí Esto y esto Muchas gracias Ya vienes con un kit Y todo, loco Hostia, que grande, tío Perfecto Vale, gente Creo que vamos a dejar el capítulo De por aquí, ¿no? Qué guapo, chaval Qué guapo Pues esto Tiene muy buena pinta, eh Tiene muy buena pinta Muy buena pinta Esto La base la ampliaremos, ¿vale? Seguramente haga más cositas Y tal Y bueno Tengo que mirar a ver Cómo Cómo hacemos De momento Hemos hecho un buen capítulo De exploración Hemos localizado bastantes cositas ¿Dónde está el Lo de los vehículos? Ahora que lo pienso Un momento ¿Estaba aquí? ¿No? Aquí no está Ah, vale Ya lo habíamos visto Es verdad Lo de los vehículos ¿No? A ver, creo que sí lo habíamos visto Estaba aquí En lo de abajo del todo ¿Verdad? Sí, sí, sí Estaba aquí, ¿no? Sí Lingote de titanio Lubricante Y una célula de energía El lubricante es fácil El lingote de titanio también Porque creo que el lingote de titanio Si no me equivoco Es solo titanio 10 de titanio Correcto Lubricante Y una célula de energía Era, ¿no? Batería Célula de energía Dos baterías Y goma de silicio Hostia, si lo podemos hacer ya Joder Eso lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo ¿Vale, gente? En el siguiente capítulo ¿Qué vamos a hacernos? Aparte de también ir a explorar Y demás por ahí Coño O sea, lo de las baterías Es un problema Porque se gastan bastante, tío Pero bueno Con cobre y demás No hay No hay problema Vale ¿Salimos? Vale, pues entonces En el siguiente capítulo Lo que tenemos de prioridad Es hacer el tema de la bahía De los vehículos móvil Hacernos el fabricador Para aquí Y Y bueno Habrá que salir seguramente A explorar por ahí Y demás, ¿no? Tengo mucha curiosidad Porque ¿Qué vehículos Se pueden hacer? Muy curioso, tío Muy curioso Me encanta, tío Me encanta Mira qué bonito, gente Esto está ahí como flotando Y se une como por un Un rayito de luz ¿Lo estáis viendo, gente? Vaya bueno, tío Nada más, gente Lo vamos a dejar aquí Capítulo bastante Yo creo que bastante Ya hemos hecho bastantes Cosillas Ha sido bastante productivo ¿No? Así que nada más Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Y gente Si es así Like Suscribiros Y en el siguiente capítulo Continuamos con más Subnautica Hasta la próxima, gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!